El Banco Central de la Reserva El Banco Central de la Reserva ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales, para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo, yo no soy el diablo. El Banco Central de la Reserva La libertad de expresión, las libertades de los medios de comunicación. Queremos respetar el derecho de la ciudadanía a ser informados. Eso es todo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. Nosotros no creemos en la reelección indefinida como lo han planteado ellos. Nosotros creemos en la alternancia, creemos que hay que dar oportunidades, pero sí creemos que tenemos que trabajar juntos. Eso es lo que nos preocupa. Y eso es lo que yo diría, ¿no? Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. También hay que respetar los procesos internos de cada país. ¿Pero es un dictador o es un demócrata? Chávez, yo creo que él ha sido ungido por el... Pero estamos hablando por decreto, ha castrado la vida, no estamos persiguiendo a la oposición. Mira, mira, acá sabe cuál es el problema que tenemos a veces una... a veces vivimos en un pequeño mundo, en una burbuja. La idea es chavistizar la política. Yo no sé, usted tendrá una asociación con Chávez, pero yo no... No, para mí me parece que es un dictador, un demócrata. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí es una dictadura. Sí es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de... de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse su gobierno o deben hacer sus propias historias. Entonces, ayer me decía el vicepresidente Carrizales que recibió un mensaje de los dueños del banco que ellos ahora no están interesados en vender. Entonces, ahora yo les digo, yo estoy interesado en comprar y vamos a nacionalizar el Banco de Venezuela. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. El Ejecutivo Nacional podrá decretar la expropiación total o parcial de las acciones o bienes de las empresas que realizan los servicios referidos en los artículos que anteceden. Mañana comenzamos. ¿Cuántas lanchas quedan expropiadas mañana? Aquí tenemos un conjunto de 300 lanchas. 300 lanchas. ¿Cuántos muelles? Tenemos 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, 39 terminales y muelles, 61 lanchas de buzo, 5 diques astilleros, 13 talleros. Iníciese el proceso expropiatorio a Cargill. Iníciese el proceso expropiatorio y además con investigación judicial, porque es una violación flagrante a todo lo que hemos... Unas expropiaciones al servicio de la dictadura que comenzaron hace una semana con la mayor compañía privada del país, Alimentos Polar. El gobierno ya mantiene paralizada una fábrica de esta firma y Chávez amenaza directamente a su presidente con hacerse con el control de la compañía. En su interior trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano, Hugo Chávez, declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? ¿Es un edificio que tiene comercio privado de joyería? Expropiase, expropiase. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. No puede ser, no puede ser que de un día a otro día nos boten de un edificio. No tenemos a dónde ir, como te digo fue de manera pues intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa y en dos segundos dejé de tener empresa. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado, esa casita que se ve ahí con dos balcones y ahí lo que están unos negocios. Expropiase. ¿Este edificio de aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales y expropiadas privadas. Expropiase, señor alcalde. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Así que vayan preparándose. Apagando los equipos pues. Igual pasa con estas páginas. Hace poco yo leí una declaración que salió por el mundo de la canciller alemana, la canciller Merkel. Ella dice una cosa que es muy cierta. Internet no puede ser una cosa libre que donde se haga y se diga lo que sea. No, en cada país tiene que poner sus reglas, sus normas, como los canales que entran a Venezuela por satélite. Eso no puede ser así, que transmitan lo que les dé la gana. Me envenenando la mente de mucha gente. La regulación. Claro, la regulación. Las leyes pues. Las leyes. Y esto Dios dado hay que meterle el ojo porque estas son páginas web. Esta no. La voy a nombrar noticiero digital. Aquí está, eso sale por ahí. Ahora, aquí tiene que haber algún responsable, ¿verdad? Aquí tiene que haber algún responsable. Porque esas páginas y todas esas cosas no pueden ser libres para decir lo que te dé la gana a ti. Aquí hay una constitución y unas leyes que tienen que cumplirse. Yo les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección del Presidente de la República. Y estoy seguro que ahora sí lo vamos a lograr. Vamos a demostrar quién manda en Venezuela. ¡Una llave no se va! Yo quiero que el derecho a la libre postulación sin restricciones, como se está planteando, lo hemos planteado para el Presidente de la República, sea extendido a gobernadores, alcaldes, diputados, diputadas nacionales, regionales. Al finalizar el encuentro, el Presidente Hugo Chávez pidió transmitir un saludo al Presidente Uruguayo Tabaré Vázquez, quien realiza desde hoy una visita oficial a nuestro país. Fidel, Raúl y Chávez destacaron la solidez de las relaciones entre nuestros países y la firmeza de nuestros pueblos en defensa de su soberanía. ¡A la victoria siempre! ¡Les sabemos! La llegada del Presidente de la República, Hugo Chávez, y su encuentro con el líder libio, Muammar Gaddafi. El Presidente Chávez, durante la rueda de prensa conjunta con el mandatario iraní, Mahmoud Ahmadinejad, el mandatario enfatizó las alianzas estratégicas que sostiene con Irán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!